Se están preparando diversas actividades para el mes de febrero en el Departamento de Educación, como la celebración de un año más de la creación de la Constitución Mexicana. Fue lo que nos mencionó la titular de Educación, Esperanza Alvarado Martínez. Ahorita estamos organizando el próximo aniversario de la Constitución Mexicana, que es el 5 de febrero a las 9 de la mañana, aquí en la Plaza Principal. Está a cargo del Comité Cívico de la Cabecera, donde participan jardines de niños y primarias, secundarias. Otra actividad, pues ahorita estamos viendo las necesidades, tratando de cubrir las necesidades que están ahorita a nuestro alcance. Por ejemplo, vamos a dar la reforestación de algunas escuelas que nos están pidiendo arbolitos, vamos a estar las mandando. A las becas ya hubo dos etapas en universidad. Ahorita la primera etapa que viene del ramo 33, que es a fines de este mes, van a salir las listas para dar el recurso a principios del mes de febrero, lo que es nada más universidades, y primaria, secundaria, preparatoria y otra etapa de universidad va a salir a fines de, las listas a fines de marzo, ya que será con el recurso de este nuevo año. De enero, a partir de enero, febrero, marzo, y este se entregará en abril. Van a pasar a sus domicilios, a visitarlos a principios de marzo, de 8 a 3 de la tarde, para que estén al pendiente por ahí los que trajeron solicitudes. Y aún más todavía vamos a recibir solicitudes, y todavía algunas personas quedaron ahí, que no alcanzaron a meter en estas etapas. Vamos a empezar a abrir, porque el próximo marzo van a, si llega el recurso, se va a abrir por ahí una partidita para volver a cubrir otras, otra etapa de becas.